¡Me tiene enamorado! Cantándole al príncipe el pueblo de México, aquí en Bellas Artes, en su balcón, el palacio para un príncipe, en lo que será el homenaje y la despedida de José 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 el día de hoy. De aquí se trasladará a la Basílica de Guadalupe y antes pasará por la colonia Clavería. Este es el pueblo ante un príncipe de la canción. ¡Me tiene enamorado!